La vida es un jardín, llena de jazmines y margaritas Así lo mismo es mi vida, llena de pensares y alegrías Así lo mismo es mi vida, llena de pensares y alegrías Fuiste mi primer amor, belleza de tu imagen perfumada Y en el altar de mi pecho, mi amor eterno me juraste Y en el altar de mi pecho, mi amor eterno me juraste Así es mi vida, llena de pensares y alegrías Y hallaste la ilusión y nuestro primer amor destruiste Sigue bebiendo tu tristeza en la forma de mi despreción Sigue bebiendo tu tristeza en la forma de mi despreción Ni siquiera dar de tu leña en el fogón de mi amor Menos existen cenizas en el fogón de mi pasión Ni siquiera dar de tu leña en el fogón de mi amor Menos existen cenizas en el fogón de mi pasión ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.